Nosotros en la consulta trabajamos mucho y que tienen un punto genético, pero es verdad que también depende mucho de cómo lo sepamos gestionar, y es el sueño y la comida. Yo tengo una pequeña teoría no escrita y no científica, que es, cuanto más duermes, más sueño tienes, y cuanto más comes, más hambre tienes. Isabel Rojas Estape, que si no me falla la memoria, es la segunda vez que está con nosotros, que es periodista, psicóloga y especialista en terapias de las emociones. También pertenece a lo que era antes el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, que ahora se llama el Instituto Rojas Estape. Isabel Rojas Estape, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y sí, efectivamente es la segunda vez que estoy aquí con vosotros, pasando este rato de la noche, de final de la tarde noche con vosotros. Oye, ¿te has ido ya de vacaciones? Pues no, no, no. Nosotros en el Instituto cogemos agosto, cogemos desde principios hasta casi el final de agosto. Así que de momento no, y estoy en el punto que ni siquiera me planteo las vacaciones, porque si no lo veo como lejanísimo. Entonces, intento disfrutar de mi día a día, de estos 15 días que aún quedan, pensando algo en las vacaciones, pero no te voy a mentir, Ángel, que prefiero no estar constantemente proyectándome en ello, porque si no, como me has dicho al principio, la salud psicológica termina un poco deteriorándose. Pues mira, precisamente, no sé si es que es interesante eso que dices, porque no sé si tenemos que tener unas expectativas moderadas acerca de las vacaciones o del descanso, que tenemos ya a la vuelta de la esquina, un poco más adelante, quedan 15 días, queda un mes, quedan dos semanas, los que ya se han ido. ¿Tenemos que tener mínimamente unas expectativas tampoco muy exageradas sobre las vacaciones, sobre el descanso? Finir un poco qué son las vacaciones, porque las vacaciones no es no hacer nada, no es la ausencia de actividad, sino es el cambiar de actividad, el cambiar de planes, de rutinas, de acciones. Y esto yo hago mucho hincapié, porque en el momento en que empiezan las vacaciones y uno de repente es, ya no hago nada, hay un momento dado que no se disfruta tanto las vacaciones, terminamos como un poco hartos, un poco hastiados. Entonces, qué importante es saber que las vacaciones nos vienen bien para desfogarnos, para tener como otras actividades en otro lugar, con otras personas, pero que no es solamente llego y me tiro en la playa, porque esto a la larga nos hace bastante daño, sobre todo a nivel psicológico. Y en cuanto a las expectativas, pues mira, yo por regla general recomiendo mucho a mis pacientes o a la gente de mi alrededor que piensen en las vacaciones, pero que no esté contando los días, porque es verdad que mentalmente se hacen mucho más largos. Si tú empiezas y dices, no, me queda un mes, me quedan 28 días, 27 días, 26 días, o sea, hay un momento dado que aunque la gente diga, no, 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 es que a mí me viene bien, es que sí, pero no, porque estamos entonces solamente viviendo de cara a cuando llegue ese momento. Y esto yo siempre lo digo, normalmente los meses de finales de junio, julio, todo julio, estamos con un agotamiento total, un agotamiento emocional, psicológico enorme, la sobrecarga laboral, las altas temperaturas, los días son más largos, es decir, y luego que se termine el curso. Yo digo que siempre el mes de julio es un mes de ir corriendo. Primero hay una necesidad de quedar con los amigos como si, bueno, como si se terminase realmente la vida y luego al mismo tiempo laboralmente hay que cerrar el curso. Entonces, esto supone que estemos pues muy revolucionados, estemos a tope, estemos a lo bestia. ¿Y qué ocurre? Y además es que no falla, Ángel, que el 1 de agosto, 1, 2, 3, 4 de agosto, incluso 28, 29, este año el 31 es lunes, o sea que me temo que incluso ese lunes enfermamos. Es como que nuestro cuerpo se rompe, peta y enfermamos. Es lo que se llama, estamos con el sistema nervioso simpático, el activador, el sistema nervioso que nos pone en lucha, en guerra a lo bestia, y en el momento en que llegan las vacaciones, pasan 24, 48, 72 horas y se activa el sistema nervioso parasimpático, el que para, el que frena, el que recupera. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro sistema nervioso baja y ¡pum! Nos ponemos enfermos. Además es que no falla. Isabel, no sabes qué mal empezar las vacaciones, tengo chinas, Isabel no sabe, se coge un resfriado, Isabel me ha dado una contractura en no sé dónde, porque nuestro cuerpo, después de haber estado eso, ya te digo, mayo, junio, julio a lo bestia, llega agosto y se rompe. De hecho, hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo puede ser posible si en mayo hay algún puente y se descansa? Se descansa, pero son dos, tres días de descanso frente a lo que luego viene. Entonces, bueno, tenemos que ser como muy conscientes de cómo llegamos al verano, porque esa es una de las claves para tanto psicológico como físicamente no rompernos. Y en cuanto a las expectativas, yo creo que hay que protegerse en temas a nivel psicológico. Por eso recomiendo poco el estar constantemente pensando en ello. No sé si a veces queremos descansar por encima, lo que yo llamo descansar por encima de nuestras posibilidades. Es decir, que a veces estar más cansado no siempre conlleva que se descansa mejor, muchas veces, de hecho, o que se vaya a descansar mejor. Bueno, efectivamente, mira, hay varias cosas que nosotros en la consulta trabajamos mucho y que tienen un punto genético, pero es verdad que también depende mucho de cómo lo sepamos gestionar, y es el sueño y la comida. Yo tengo una pequeña teoría no escrita y no científica, que es cuanto más duermes, más sueño tienes, y cuanto más comes, más hambre tienes. Y es, vamos, es terrible porque hay gente que me dice, Isabel, ¿cómo es posible que he descansado todo el día y estoy agotado? Bueno, pues porque hay un momento dado que es que, bueno, como que el cuerpo te pide más. Y de hecho, yo siempre digo que es curioso que la vida, cuanto menos se hace o cuanto más vacía esté, más pesa. Entonces, ahí yo por eso recomiendo mucho que en vacaciones, sin entrar en la bulimia que tenemos durante el curso de actividades, pues tengamos ciertas cosas, es decir, que tengamos ciertas actividades, insisto, con cierta cabeza, pero bueno, yo creo que es importante, obviamente, el descanso y la recuperación, el tiempo libre, todas estas cosas, pero también hay como que recuperarse. Yo normalmente digo que hay que recuperarse sobre todo en tres niveles. El primero de todo es con uno mismo, es decir, una recuperación de decir, oye, desconecto del teléfono móvil. Y esto es importantísimo, evitar estar mirando el móvil o evitar estar incluso haciendo fotos y subiendo a las redes sociales. Es decir, desconecto del teléfono. Ahí, por ejemplo, hay mucha gente en la consulta y les digo, mirad, pues en el ámbito profesional, evitar estar mirando correos electrónicos, a ver si se ha cerrado o no se ha cerrado aquello que tenía que haberse cerrado, o evitar hablar con aquel otro compañero si hay buena, pero no tan buena relación. Es decir, como protegernos un poco. Y luego, pues aprender a no darle tantas vueltas a todo, vaya año, qué horror de año, mira lo que ha pasado. Es decir, que tengamos como cierto control de nuestros pensamientos. O mira lo que viene, ¿no? Ahora que se me acaban las vacas, o cuando estás justo acabando, mira lo que viene ahora, otra vez. Sí, yo tengo gente que se termina, se termine. Y la junté a 15 días, y es como, tranquila. O sea, intentar pues eso, el vivir el momento presente de mi disfrute, de mis amigos, de una buena cena con la familia, no tengo ni idea. Pero, sobre todo, aprender en estos momentos a bajar mucho la voz interior y luego cuidar mucho el sueño. Mira, yo el sueño en verano, hablo mucho de ello, porque como bien decías al principio, es, no, no, es verano, hay que descansar, hay que dormir. Sí, pero no. Es decir, hay que dormir y hay que recuperar cierto sueño, pero aquellas personas que de repente duermen 12 horas en verano, pues es lo que te decía al principio, que al final vas a terminar como mucho más cansado, hipotenso, como que te va a costar todo mucho más. Hay que dormir, si puedes, pues uno o dos horas más, pero cuidar el sueño. Y ahí cuidar el sueño, cosas puntuales, por ejemplo. Lo primero de todo es el tema de las pantallas. O sea, antes de ir a dormir, evitar los videojuegos, las series, las películas, esto en el día a día. Pero bueno, que en verano también hay que cuidarlo. Luego, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con los estímulos emocionales antes de irse a la cama. O sea, alguna conversación que nos pueda inquietar, esa cena que termina en discusión. Es decir, mucho cuidado. Y esto también me lleva a cuidar el tema de los pensamientos antes de irnos a los mismos. ¿Qué pensamientos tengo yo cuando me voy a dormir? ¿No me lo he pasado tan bien? ¿Qué calor tengo? ¿No me gusta este sitio? ¿Este amigo ha estado desafortunado o ha estado antipático conmigo? Es decir, cuidar esos pensamientos que pasaron por mi cabeza antes de dormirme, porque afectan directamente a mi calidad del sueño. Luego también tener una rutina sana del sueño. En verano se duerme mucho, pero se duerme mal. La gente se acuesta más tarde, se despierta más tarde, duermo tres horas de fiesta. Esto regula muchísimo lo que se llama el ciclo circadiano, el ciclo del sueño. Entonces, entiendo que en vez de acostarte a las doce, pues te puedes acostar a la una. Pues bueno, evitar el me acuesto dos, tres días seguidos, pues a las dos, tres de la mañana, porque al final al día siguiente cuesta mucho despertarse. Evitar, por ejemplo, esos ratos o esos momentos de dos, tres horas de fiesta. Normalmente la fiesta recomiendo que sea en torno a 45 minutos, más o menos, porque es lo que dura una fase de sueño. Entonces, bueno, pues 45 minutos, que sean buenos, pero 45 minutos, 50, una hora máximo. Porque si no, claro, cuesta luego muchísimo volverse a poner a funcionar y luego, claro, estás descansado y puedes estar hasta las tres de la mañana desperto. Y luego, en verano, también cuidar mucho el tema, por ejemplo, de dormir con luz. Hay gente que en verano le gusta dormir con la ventana abierta, despertarse con los primeros rayos de sol, bien. Si te conoces, si te gusta, bien. Pero hoy se sabe que la luz tiene un efecto nocivo en la producción de la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, bueno, pues intentar ahí evitar dormir con luz. Entonces, bueno, ya te digo, el sueño es otra de las cosas que hay que intentar cuidar. Y luego, dime, dime. No, no, continúa porque una de las cosas que te iba a plantear al final era, pues, algunos tips, ¿no? Algunos trucos y rutinas que pudiéramos seguir y es justo lo que nos estás diciendo. Así que no te quiero cortar yo a ti. Vale. Y luego te decía también, pues, conectar primero con uno mismo y luego conectar con el entorno. Entonces, equilibrar los momentos de soledad con momentos con gente. Ni todo el rato con gente, pero tampoco constantemente solo. Y, de hecho, bueno, pues es importante tener momentos para uno mismo y de conectar con la naturaleza y conectar con lo que hago. Pero dosificar. Ni, insisto, estar constantemente en actividades y planes uno detrás de otro con gente ni constantemente solo. Claro. Y luego, esta conexión con el entorno, mucha naturaleza. O sea, yo soy de volver a la naturaleza, de disfrutar del campo, de la playa, de la temperatura. Y mirar, mirar, pues, cómo es la arena, cómo es el agua, el disfrute del sol, cómo es hacer excursiones, pasear en bici, ¿no? O dar un paseo andando. No tengo ni idea, pero como que tenemos que volver a centrar nuestra atención en lo que estamos haciendo. Y nosotros siempre me decimos las cosas que valen la pena, pasan, uno, en la vida real y pasan en lo que yo llamo el slow mode. Es decir, en un modo de vida mucho más sereno, menos reactivo. Y es, pues, eso. Disfruto del verde de los árboles, disfruto de ese paseo que estoy dando, de ese helado que me estoy tomando. Porque al final eso es lo que me conecta con la naturaleza y hace que todo mi cuerpo esté más relajado, pero al mismo tiempo conectado con lo que hago. Y luego también, en el entorno, y esto yo lo recomiendo, buscar una pasión. Que en verano busquemos un nuevo hobby. Explorar, no sé, nuevas experiencias, hobbies, actividades que nos gusten. Que no tienen que ser lo máximo, pero yo tengo un señor que viene a la consulta, me hace mucha gracia porque tiene 60 años. Y en verano él disfruta todas sus mañanas haciendo álbumes, álbumes de fotos. Entonces, bueno, pues él está ahí y hace el álbum mientras mira la playa. Y luego, o mismamente yo hace unos años, en verano, me empecé a aficionar al PADES, que nunca había jugado. Y bueno, pues mira, desde entonces disfruto el PADES. Sigo siendo igual de mala que el primer día, pero ahí que estoy... Te iba a decir que te retaba echar al PADES. Nada, nada, yo soy perfecta para subir en la autoestima a alguien que esté un poco bajito de PADES. Vamos, que juegue conmigo, que se cree, vamos. Y entonces esto, buscar una pasión, un nuevo hobby. Y luego, lo último es conectar con la gente. Yo te he dicho, conectar con uno mismo, un poco con el entorno y con la gente. Entonces, como te decía al principio, equilibrar el tiempo con la gente. Y luego también volver a intentar conectar con las personas de mi alrededor. El verano es un momento como para generar mayor empatía, ir a más inteligencia emocional, saber ponerse en el lugar del otro. Porque durante el curso vamos tan a lo bestia que perdemos la capacidad de poder conectar con el resto. Entonces es preguntar, llamar, estar y bueno, pues hablar del otro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Lo estás pasando bien? ¿Qué disfrute? Pero háblame específicamente de qué te gusta hacer o por qué. Esto que te... Yo tengo un amigo que le encanta todo lo que tenga que ver con la cultura china. Entonces le digo, bueno, pero cuéntame de dónde viene y por qué. Cuéntame yo que no sé. Y luego también aprender a conectar físicamente con la gente. Desde dar un abrazo. Nosotros hablamos mucho de esto, de conectar. Dar un abrazo, dar un toque en la espalda, un excedio de coger. Esto ayuda mucho a que al final también bajemos mucho revoluciones. Bajemos el famoso cortisol de que tanto hablamos. Y te sientas como que conectes y que estás como mejor contigo mismo y con las personas de alrededor. Y luego ya te digo, el tema de las pantallas, los móviles. Yo por ejemplo estoy ahora haciendo en mi Instagram unos retos. Los lunes lo llamo el reto de la semana. Entonces bueno, pues propongo algunos pequeños ejercicios. Aparentemente tontos, pero psicológicamente muy importantes. Y uno de ellos ha sido el no hacer fotos o no subir fotos a mis redes sociales. Si quieres puedes hacer alguna foto, pero evitar hacer una foto y subirla. Porque si no al final estamos, insisto, constantemente pendientes de qué hacen otros, los planes de otros, las vidas de otros. Y claro, ni nuestro verano es tan estupendo, ni descansamos, ni desconectamos. Entonces bueno, qué importante, insisto Ángeles, tener un poco en mente estas tres conexiones. Con uno mismo, con el entorno y con la gente. Y luego, bueno, mantener un poco la salud psicológica después de las vacaciones. Lo que hablábamos un poco al principio de no hacer la cuenta atrás, no ponernos en lo peor. Porque si no, volvemos de vacaciones y a la semana de septiembre ya estamos desinflados, agotados, desesperanzados. Entonces bueno, el tener ahí, yo siempre digo, pues incorporar ciertas rutinas que haya cogido en verano, incorporarlas en invierno. Pues desde lo que te digo de la empatía, de amigos, de dejar el móvil. Porque todo esto ayuda mucho a que en septiembre yo coja mi trabajo de otra forma totalmente distinta. Ya, lo que pasa es que eso, no quería hablar mucho por el síndrome post-vacacional. Porque ahora, joder, si empezamos a hablar... Aún queda, aún queda. Claro, pues si empezamos a hablar del síndrome post-vacacional, ahora que todavía no nos hemos ido. Yo he tenido suerte de irme algún día allá, pero la gente que todavía no ha empezado sus vacaciones, y empezamos a hablar del síndrome post-vacacional, sobre todo porque estaba pensando cuando decías eso, de hacer algunas cosas, de aprovechar cuando no las podemos hacer el resto del año, hacerlas en vacaciones. Y estaba pensando, claro, yo me voy a la playa y me apetece mucho, por ejemplo, porque te lo pide un poco más el cuerpo y porque lo puedes hacer, como que te baja la tensión en la playa, te puedes echar una siesta, aunque sea de 45 minutos, estupendamente, pero luego vuelves en septiembre y dices, ni me puedo echar la siesta, ni a lo mejor tengo esa posibilidad, pero ni me apetece tanto como en la playa, pero es que encima no puedo. Entonces, ahí es cuando viene el síndrome ese que no quería tocarlo, pero claro, ahora lo estoy empezando a pensar ya. Total. No, pero dices, mira, bajo la playa y es verdad que estamos todos con bajos de tensión y más relajados, el sol, el mar, etcétera. Pero estoy en la playa y me pongo a leer un libro. Y entonces me pongo, me cojo una novela de estas que enganchen, que te tengan la cabeza acogida, entre una cosa y otra, pues te puedes quedar dormido, luego te bañas, luego tal, y por la tarde te juegas un partidillo de lo que sea y luego llegas y cenas. Entonces, cuando llegues en septiembre, quizá no puedes ir a la playa y no te puedes bañar y no tienes el sol, pero ya he cogido el hábito de esa novela que me tiene enganchado y he cogido el hábito de, oye, pues me he aficionado al tenis, al pádel o a lo que sea. Entonces, son, ya te digo, como esas pequeñas protecciones que si hacemos en verano podemos mantener a lo largo de septiembre, octubre, noviembre y que nos ayudan mucho, nos desfogan y sobre todo nos oxigenan muchísimo a lo largo del curso. Por eso, yo digo que las vacaciones es un momento fantástico para coger, pues ya te digo, ese nuevo hobby, eso que siempre te ha peticido hacer, creo que no has podido hacer o que no sabes qué hacer o qué, para empezar y decir, bueno, pues voy a intentarlo. Y a medida de que lo vayas intentando, pues te va a ir gustando más. Bueno, sí. Eso es uno de los puntos, de los trucos que yo siempre recomiendo porque de cara, sobre todo a septiembre, octubre, es como que te mantienes, ¿sabes? Como que extiendes un poquito el verano. Al final se resume un poco también en lo que decimos muchas veces de vivir el presente de forma correcta, de forma efectiva y rescatar esos momentos también para el resto del año, como dices tú, con los hábitos que hayas cogido en verano buenos y que los puedas rescatar e introducir en el resto del año. Lo que no sé tanto es si es mejor tener mala memoria con respecto a otros periodos de descanso, porque yo vuelvo y de las vacaciones de este año, por ejemplo, y digo, las del año pasado hice más actividades, hice otro tipo de cosas y este año me han sabido a poco. Entonces, ¿es mejor hacer borrón y cuenta nueva cada vez que nos vamos de vacaciones o para eso, para no tener que compararlas? O algunos años nos puede salir bien y otros mal y decir, bueno, pues vamos a ver qué tal este año. Hombre, ahí vuelve otra vez más el tema de la voz interior. Cuando empiezas a comparar estas vacaciones han sido peores, las otras fueron mejores, etcétera, etcétera, empiezas a comparar y en esa comparación pues siempre sales perdiendo. Es raro que uno esté satisfecho. Por eso yo por regla general lo que recomiendo es hacer un pequeño análisis, pero cero exhaustivo, simplemente es lo he pasado bien, he disfrutado, he visto amigos, he hecho planes, sí. El año pasado hice más, bueno, quizá, pero este he disfrutado, punto. Y ya está. Si me dices, no, mira, es que ha sido estremotosamente malo porque es que el lugar era malo, la casa era mala, no sé qué. Hombre, pues ahí es que ni te vas a plantar un día a pensarlo, es que por desgracia va a ir surgiendo, surgiendo. Pero por eso recomiendo cuidar esa voz interior. Y en este tema y en todos, o incluso ahora en vacaciones, mira, esto es el viaje que se han hecho, oye, estos los planes que tienen, o incluso mira el cuerpazo de este otro y yo creo no tal, porque de nuestros interiores es donde aparecen las comparaciones, el miedo a que pensarán, el miedo a que irán, y bueno, ese runruneo que no nos deja parar, que nos hace entrar en pensamientos bucle y que sostenidos en el tiempo nos generan mucha ansiedad y sobre todo mucho malestar interior, mucha tristeza, como bajones de ánimo. No llega a ser depresión, pero como estar, pues eso, insatisfecho, medio, sí, pero no, y esto hace mucho daño. Hombre, para eso, que me permitan la broma los oyentes, si tienes, con lo del tema del cuerpo, pues la solución es irte a la montaña en vez de a la playa, porque así se nota menos. Pero, bueno, nos escuchan muchas personas jubiladas y no sé si se puede plantear de la misma forma un buen descanso para esas personas que no trabajan a lo largo del año en un entorno laboral o que ya están jubilados, como para el resto de las personas que sí que tienen esa actividad. No sé si es el... Evidentemente necesitan un descanso efectivo, tanto más para una persona que trabaja como la que no. Entonces, no sé si tienen que seguir los mismos tips, las mismas reglas. Los mismos consejos. Pues, mira, ya hay veces que mucha gente que ya no trabaja o gente jubilada, les digo que cuidado con el verano, porque para ellos el verano es el momento de más trabajo. Normalmente se suelen... suele ser, pero hay casos de todo tipo, suelen ser momentos de unirse y entonces estar que sí con los nietos o con los hijos o con más familiares. Entonces, bueno, pues uno tiende a... Venga, pues que nos juntamos todos y venga, yo quiero hacer el mismo ritmo de planes. Entonces, a veces yo sí que me he encontrado con gente que, bueno, pues que vuelve y dice ¡Uf! ¡Ahora voy a descansar! Entonces, bueno, si este es el caso, yo siempre digo que si durante el año no trabajas y tu agosto es más intenso, bueno, pues aprovecha, ¿no? Para estar en familia o incluso yo tengo un abuelo joven porque tiene 60 años que viene a la consulta y entonces me dice ¡No, no! Yo es que llega septiembre y me pongo a descansar porque en agosto se dedica a jugar a la pelota con sus nietos, va a la playa con sus nietas, se va a cenar con sus hijos... Bueno, pues lleva un ritmazo de agosto que normalmente, ya te digo, él en septiembre es cuando se pone enfermo. Entonces, bueno, ahí depende mucho de la situación de cada cual. Ahora bien, todo el mundo en verano tiene que descansar, es un momento de descanso independientemente que uno esté jubilado, que uno trabaje o no trabaje y ahí el descanso, pues, es muy parecido, muy parecido. Aunque es verdad que yo en verano sí que recomiendo a la gente que está jubilada que insisto mucho en las actividades que yo te he dicho porque los días son más largos, hay más luz, entonces anímicamente uno está un poco más entonado y esto favorece mucho a la hora de realizar otras actividades dentro, insisto, de las posibilidades de cada cual, tanto de edad, por salud física, como por apetencia. Entonces, bueno, pues, que sea un momento que uno se descanse, que uno descanse, pero que también uno se adentre en alguna otra actividad, ya te digo, que les pueda más o menos apetecer. Ya por último, Isabel, no quiero quitarte más tiempo, voy a referirme a tu padre, Enrique Rojas, porque en una entrevista una vez hablaba de que el amor y el trabajo conjugan el verbo ser feliz. Entonces, ahora que dejamos de trabajar, digamos que nos falta esa, no esa pata, esas dos patas prácticamente de la mesa, digamos que esa rutina, cuando la tenemos, podemos basarnos en ella, del amor y el trabajo. Pero ahora que nos falta, por así decirlo, el trabajo, puede ser que cuando estamos de vacaciones, de baja o descansando, nos cuesta más encontrar esa felicidad, ahora que no tenemos esa referencia. Esa segunda pata. Bueno, esa frase, mi padre, de hecho, yo la he escuchado de toda la vida, que el amor y trabajo con Juan, el verbo ser feliz, es, digamos, como una pequeña ecuación para el día a día. Si hay un mes específicamente que se descansa o un periodo de tiempo, por lo que sea, que uno no puede trabajar, pues no significa eso que la persona sea infeliz. Pero sí es verdad que son dos cosas que hay que cuidar. Yo en verdad nos recomiendo también mucho que la gente vuelva a conectar con su marido, con su mujer. Es decir, que sean momentos para estar mucho con esa persona, con la pareja, y cuidar detalles, mimos, cariños, porque eso es importantísimo y es lo que llena luego nuestro tanque emocional, nuestro tanque de sentirnos queridos. Y en cuanto al trabajo, bueno, mi padre insiste y habla mucho que el trabajo no tiene que ser pues una labor de un horario estricto en un lugar, sino, pues yo me voy a la oficina de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Si no es, bueno, pues ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi día a día? Y el verano, por ejemplo, pues quizás no se trabaje, pero se puede estudiar, y me refiero a estudiar con leer sobre los temas que nos interesan o aprender un poco más de aquel otro tema profesional que me cuesta más. Nosotros, por ejemplo, en la consulta, en verano, mi padre nos anima mucho, a mi hermana Marian, a mí y a los que estamos ahí, a seguir estudiando y leyendo cosas psicológicas a lo largo del verano para luego, pues en septiembre, volver también con las ideas muy cargadas y con cosas nuevas para hacer. Entonces, bueno, no significa que por no trabajar en verano uno vaya a ser infeliz, pero vuelvo a la idea principal, y es que el verano no se trata de no hacer nada, sino de hacer cosas distintas, de hacer actividades diferentes. Y eso es lo que realmente llena, nos oxigena, y hace que nos sentamos muy a gusto con nosotros mismos, insisto, pero también con el entorno. Y eso es lo que llena todo nuestro corazón, nuestra alma, para luego podernos enfrentar a lo que viene del curso. Bueno, pues Isabel, no te robo más tiempo. Te agradezco como la vez anterior, espero que sean más veces tu participación aquí en El Candil. Y nada, sobre todo, desearte que disfrutes de las vacaciones y que ese descanso sea efectivo, como estamos diciendo, no haciendo exactamente lo mismo, pero sí haciendo lo que te gusta, que es esto de la psicología, y que lo haces muy bien, y sea provechoso. Así que... Pues muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a ti, Isabel. Y gracias a todos los oyentes. Aplausos. 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 ¡Gracias!